Hola, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte, joder. Hace tanto tiempo que no hablamos de cara a cara. ¿Me ves más gordito o más flaquito? No respondas, no respondas. No me pongas en ese spot, por favor. No me tienes problemas. ¿Qué va? No, bienvenida. No, no, bienvenida. Sabes que estamos haciendo esto pues cada día, un amigo, un invitado nuevo. Y hoy tenemos el gran privilegio de tenerte a ti. Sé que Dios ha estado con algo muy grande. Ahora sé que estás en una etapa de madre en plenitud. Y yo sé que, bueno, no es fácil. Gracias por sacar de este tiempo y bendecir a todos los que se han venido conectando estos días, a los que también se van a conectar desde hoy. Y sabemos que va a ser un tiempo de bendición. Gracias, Joel. Te bendigo a ti. Y yo creo que fue hace cinco años que estuve en tu iglesia, o cuatro, o cinco. Yo creo que cinco. De mis mejores recuerdos. Cuatro. Y yo creo que al final de ese fin de semana que estuve con ustedes, yo estaba bien cansada, ¿verdad? Y le dije a Lier, esta ciudad es digna de quedarse dos días. Y yo tenía tiempo de no tener un break. Nosotros estábamos de viaje en viaje, de avión en avión, y decidimos cambiar el pasaje. Y nos quedamos dos días más en Cartagena con ustedes, paseando con tu hermano. Me acuerdo que la pasamos tan bien. Por ahí hay una foto que estamos los cuatro recostados así en el castillo de San Felipe, ya que no podíamos más. Un personaje inolvidable. De verdad que todas sus familias que son tan lindos, tan lindos, inolvidables. Y ese recuerdo que tengo de Cartagena de haber ido al Corralito de Piedra, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, es el centro histórico. O sea, a Cartagena se le dice el Corralito de Piedra. Por el centro histórico de la ciudad. Muy, muy linda esa experiencia. Así que de verdad que me alegró mucho cuando me dijiste que íbamos a compartir este tiempito. Yo quiero ser útil en lo que pueda ser útil. No tengo todas las respuestas. Yo creo que es de honestos y de humildes decir, no sé. No, yo creo que nadie entiende. No sabemos. He escuchado a tantas personas dar sus opiniones, preguntarse respecto a esta situación, la crisis que el mundo vive. Pero creo que ellos también, como yo, como tú, podemos decir, no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que tenemos un Dios a quien correr. Así es, así es. Que estamos asidos y agarrados con esa esperanza. Así es. Yo creo que hay gente que está conectada. Y como tú dices, o sea, realmente esto no son transmisiones para dar respuesta, porque hasta yo la estoy. A veces uno mismo dice, Dios mío, ¿por qué de esta forma? ¿Por qué tanto? Etcétera. Pero yo creo que no es tiempo para de pronto entrar en esta pelea con Dios, por así llamarla. Sino más bien pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude en este tiempo. Y yo creo que, bueno, eso es lo que queremos de parte tuya, que nos puedas dar una palabra. Yo creo que cada canción tuya es una palabra que Dios nos da. A una de las personas que de pronto se están conectando, que creo que no hay por ahí alguna, pero si hay alguna por ahí, dice, wow, ¿quién es Room Mister? Yo creo que tienes que ir enseguida a YouTube, a alguna plataforma digital, y escuchar las canciones. O sea, son canciones que nos reconfortan en este tiempo. Creo que el último álbum fue Inquebrantable, si no estoy mal. Sí, no quiero decir que fue el último. Quiero decir que fue el más reciente. Eso, eso, eso. Es buena la corrección. Un amigo me corrigió al otro día, no es tu último álbum, pero tú sabes que yo siempre hago comebacks con mi álbum. Me desaparezco por años y regreso con algún álbum. Pero es una muy buena corrección, porque todo el mundo dice, es el último álbum. No, 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 espero que sea el reciente. Muy bueno. Y ya me tengo que volver a sentar a escribir. Muy bueno, entonces. Sí, en Estados Unidos, pues, no me estoy informada muy bien de cómo la situación se vive en Colombia, pero en Estados Unidos ya, por lo menos aquí en Houston, donde vivimos, entramos en una cuarentena hace dos semanas o una, o semana y media. Acá también estamos igual. Ok. De suerte hicimos un evento en Florida y lo terminamos con las completas, pero ya el siguiente día, rapidito entramos a la cuarentena, ya también ahora tenemos bloqueos en los borders, las fronteras, y entonces esto se está extendiendo hasta finales de abril. Ante todo esto he escuchado preguntas como, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Será que Dios está enojado? ¿Será que estamos pagando alguna condena? ¿Será que la madre naturaleza nos está devolviendo la semilla que le dimos? ¿Será que esto es culpa de los chinos? Porque yo creo que es algo, es natural de nuestra naturaleza humana, y está en nosotros hacernos esas preguntas y buscar siempre la fuente, la causa, la razón. ¿De dónde vino esto? Y yo creo que más bien, en vez de preguntarnos por qué esto nos está pasando a nosotros, calibrar el enfoque y redireccionar, corregir el enfoque. Porque no es por qué nos está pasando, sino, y ahora que nos está pasando, ¿qué vamos a hacer? Porque lo cierto, pues, es que las tragedias van a pasar. La vida se va a teñir de malas noticias, de momentos amargos, de desesperanza, de desilusiones. Y entonces tú simplemente tienes que aceptar el hecho de que la vida es la vida, y va a pasar. O sea, las malas noticias se agendan solas, siempre he dicho. Pero lo que tenemos que hacer como cristianos, en respuesta a las cosas que nos pasan, es decir, ¿y ahora qué me pasó? ¿Qué me toca a mí hacer? Y yo creo que es una respuesta bien clave, y un verso que es uno de mis favoritos, que está en la boca de una persona que pasó por altas y bajas, y tú y yo nos identificamos con él, porque hay días, como en esta semana, donde tenemos mucha fe, ¡yéy! Sí. Y tengo fe. Pero hay días donde nos amanecemos deprimidos, por Dios. Total, total. Sobre todo cuando encendemos las noticias, y vemos lo que está pasando en Italia, en España. Que alargaron la cuarentena, que etcétera, que las muertes. Las realidades de cada país, de cada persona a la que yo he texteado, que he llamado y que me he informado, indagado cómo te sientes, los estados de ánimo varían. Pero creo que todos podemos coincidir en la vida de este hombre llamado David, que era un cantante, un salmista, un escritor. Y él dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él sabía que las tragedias iban a ocurrir, pero él dijo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a alzar mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No dijo, mis penurias vienen de Jehová, mis malos ratos vienen de Jehová, mi coronavirus viene de Jehová, mi pandemia, mi cuarentena, las malas noticias, mi depresión. Mi socorro viene de Jehová. Y yo creo que, oye, en este tiempo tenemos que cambiar el enfoque y empezar a ver nuestras crisis, nuestros problemas, no como finales, sino como nuevos comienzos. Y ver una crisis como un nuevo comienzo toma una gran psicología y una buena manera de pensar, una buena psicología es un reto hacerlo porque estamos programados a ver lo malo en todo. Y si algo está bien, vamos a buscar qué de mal hay aquí. Pero cuando agarramos las malas noticias, los malos momentos, las crisis, como oportunidades que Dios tiene, empezamos a ver algo distintivo del carácter de Dios. Pero si es que una crisis realmente no viene para destruirnos. Una crisis viene para revelarnos algo de Dios que no conocíamos. Por ejemplo, yo te he compartido en tu iglesia y con tu familia en un momento el cáncer de mi abuela, que esa etapa en nuestra vida fue una etapa muy difícil. Hicimos oraciones que nunca pensábamos que íbamos a hacer y yo escribí canciones que no pensaba que iba a escribir. Sí, pero por primera vez me encontré con una cara de Dios que yo no conocía. Yo había escuchado de un Dios sanador, pero yo no lo conocía. Y luego pasé a otras etapas de carencia, momentos difíciles financieros, aún en mi matrimonio, con Elias, y conocimos algo de Dios que no conocíamos. Habíamos escuchado que él era el Dios proveedor, pero no fue hasta el momento de la crisis que ese Dios se reveló. Si tú quieres tener una revelación de Dios profunda, yo escucho gente decirle, estoy orando, que Dios me revele algo profundo de él. Hermano, prepárese para una crisis. Prepárese para una pandemia. Prepárese para un coronavirus. Porque todos esos son los momentos de mayor revelación que teología, ni que nada. Yo creo que no necesitamos más teología, más enseñanza. Qué lindo que nos podemos, tenemos libros. Mira, yo tengo un librero ahí y me encanta leer. Pero yo creo que el conocimiento del Dios santo realmente está en la crisis. Cuando las cosas se aprietan, cuando las puertas se aprietan. Es muy experimental. Cuando hay tensión entre la fe y la duda. Hay gente que dice, no, yo no tengo duda, yo soy todo fe. Yo no les creo. No, no. Yo quiero encontrarme a alguien que me diga, yo tengo una tensión entre mi fe y mis dudas. Y en esa tensión está Dios. Entonces yo les quiero dejar esta semilla a los que nos están viendo. Saludos, Laura, Erika, Charlie, que te vi por ahí entrar. Y los que nos están entrando a la transmisión. No le huyas a los momentos difíciles. Porque estás a punto de conocer algo de Dios que no conocías. Si estás pasando por hambre, vas a conocer al Dios que provee. Si estás pasando por una estrechez económica, vas a conocer al Dios que provee. Si estás pasando por limitaciones, por enfermedad, vas a conocer al Dios sanador. Mira, el problema que estás pasando va a revelar al Dios de la solución. El problema que estás pasando va a revelar al Dios de la solución. Esto que vino para tu vida no vino para destruirte. En el nombre de Jesús, yo quiero que entiendas eso. Nada viene para destruirnos. Todo viene para revelarnos algo de Dios que no conocíamos. Amén. Yo creo firmemente eso. Lo que tú dijiste, yo lo he pensado. Dios me lo ha hablado antes. De cómo muchas veces nuestros peores momentos es cuando sale la mayor revelación de quién es Dios. Muchas veces desconocemos el facultad de Dios. Y hay personas. Yo titulé esto porque una de tus canciones también que impacta mucho es la de no estamos solos. A veces nos sentimos en medio de estos problemas. Nos sentimos solos en medio de la aflicción. Y más cuando dudamos, lo que tú hablabas de la duda, dudamos será que Dios está. O sea, está bien que se vaya, que me traicionen, que amigos que decían estar conmigo no estén, que de pronto este amor que me dijo que era eterno ya se acabara. Pero que sienta que aún Dios se fue. Yo creo que ese es un momento muy difícil en nuestra vida. Y cuando lo sentimos, cuando estamos en esos tiempos de lo que tú hablabas de crisis. O sea, no alcanzamos a ver la nueva oportunidad. Porque no alcanzamos cómo Dios se está revelando en nuestra vida. Y el enemigo nos pone esa frase. Estás solo. Mira que no hay nadie. Te han dejado. No vas a salir adelante. Y yo creo que eso es algo que es muy fuerte en nuestra vida. Sí, mira, y eso es una mentira del enemigo. Porque ahora que dices eso, me recuerdas el momento cuando Jesús llegó. Ya días después de que Lázaro había muerto. Y la hermana, Marta, es la primera que sale, ¿verdad? Y le dice, no estabas aquí. Si hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. No se hubiera muerto. Yo creo que una de las más grandes mentiras del enemigo. Y mentiras que batallamos en el diario es, esto me pasa porque Dios está ausente. Si Dios estuviera metido en la ecuación, las cosas serían diferentes. Pero Dios me abandonó. Una de las primeras preguntas con las que yo empecé a batallar en mi fe, que soy franca, fue, ¿dónde está Dios? Y entonces venía el 9-11, venían las tragedias, venían las cosas terroríficas y la malevolencia que hay en el mundo. Y uno se dice, y yo me decía, ¿dónde está Dios en todo esto? Y Dios un día me paró y una voz dentro de mí me dijo, ¿dónde no lo ves? No es dónde está Dios, es dónde no lo ves. Déjame anotar eso. Es que está en todos lados. Entonces, escuchando las preguntas de la gente con esta situación que vivimos, ¿dónde está Dios? Y yo digo, ¿sabes dónde está Dios en este momento? Esto está en el corazón, en la buena voluntad, en la empatía y en la compasión de las enfermeras, los médicos que entran todos los días. Es como si entraran a la guerra. Al otro día nuestro presidente decía algo con mucha razón que a él, a él lo conmovió. Él dice, hoy en Nueva York yo vi como los doctores y las enfermeras entraban en sus trajes y no entraban en un hospital. Entraban a la guerra. Total. Eso es tener compasión y empatía por gente. Yo leí a la noticia de una muchacha que decía, yo pensé que yo no me iba a despedir de mi mamá, porque una vez que tienen el cuadro y se les ha diagnosticado, se les aísla, y si te va bien lo vuelves a ver y si no está aislado y si algo te pasa, Dios no lo quiera, pues no vuelves a ver a tu familia. Y esta muchacha decía, yo pensé que yo no iba a volver a ver a mi mamá para decirle el último adiós. Mi mamá de 75 años, pero una enfermera se comunicó conmigo y le pude decir adiós por WhatsApp. ¿Tú me dices dónde está Dios? Yo creo que Dios está allí. Dios está en el buen corazón de la gente. Dios está en la compasión de la gente. Creo que se nos ha dado una oportunidad de ser compasivos los unos con los otros, de mirarnos con ojos diferentes a nosotros, a la humanidad. de ser también con él intencionalmente conectivos. Porque mira esto es lo que ha causado. Te vamos a aislar, te vas a ir para tu casa por un mes y la única manera de tener contacto con la gente es por tu teléfono. Sí. Eso es una distancia enorme. Si tú eres como mi marido que le encanta abrazar, tocar con mamá, estar con gente, toda la cosa, a mí no me gusta, pero yo tengo preferencia por la introversión y él es mucho más extrovertido que yo. Esto es una prueba para él. Esto no es una prueba para los introvertidos. Pero si tú eres así conectivo, ahora tienes que ser doblemente intencional y sobre todo tú y yo como líderes. Así es. Tienes que ser doblemente intencional en que si decimos te amo, ahora lo tengo que decir cuatro veces y te lo tengo que escribir y te tengo que llamar y tengo que procurar esa conexión contigo. Yo creo que allí está Dios. Dios, cuando yo me quiero conectar con un ser humano y no dejar que esta distancia me distancie más de ti, sino de que ahora es la nueva realidad. Quiero estar enganchado contigo. Me preocupas. Quiero saber cómo estás y quiero que sepas que no estás solo, que no solamente Dios está contigo, a la distancia y de corazón yo también. Yo creo que esos son los pequeños actos de amor donde uno tiene que abrir los ojos y decir Dios está allí. Amén. Y no sé si es lo que pasa en nuestras vidas y yo creo que si hoy, Ruth, si hoy estamos de pie nosotros por él, o sea, yo creo que nosotros no estuviésemos con esta actitud tan positiva o con ganas todavía de salir adelante si Dios no estuviera con nosotros. Yo creo que estaríamos, quién sabe qué, lamentándonos, dando gritos, yo no sé, corriendo en la casa desesperado. Pero yo veo mucha gente que igual tiene fe. O sea, gente, yo no sé, no voy a decir si es apariencia o es real, pero lo que yo veo en las redes sociales, lo que yo veo, mensajes que me llegan, gente que yo puedo asegurar, meter la mano al fuego por ellos. Claro que sí. Es que tienen fe de que esto va a pasar, de que va a haber un amanecer. Gente que cree que esto también ha sido anunciado en la palabra de Dios que viene. Aún la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Ya yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir es que esto que estamos enfrentando no va a vencer a Dios. Dios lo va a vencer. Y si Dios no los advirtió, es porque nos está preparando que van a venir momentos malos a nuestra vida. Pero yo creo que también van a venir momentos de mucha bendición. No, claro, no podemos decir que la fe de las personas que leemos que estudiamos y que seguimos. Es una fe fingida, no, para nada. Estamos llamados a declarar y a creer. Al otro día alguien me decía, porque todas mis canciones son de fe. Todas mis canciones. Y mira que las he escrito en momentos de profundas dudas. Y le he hecho fuerza a esa tensión de la duda hablando lo que yo sé que en el cielo ya se ha hablado de mí. Sí, yo veo que son como declaraciones de fe. Las canciones son muy declaraciones. Pero no te puedo negar que las he escrito en momentos de mucha tensión. Pero al otro día alguien me decía, hermana, ¿por qué usted es tan positiva? Porque usted solamente habla de súper fe y quiere que le hable, quiere que le hable de súper duda. O sea, ¿hasta cuándo voy a declarar victoria? Me decía, ¿por qué esto de estar declarando victoria? Eso no es bíblico, declarar victoria. Yo le dije, hermana, nosotros no estamos inventando declaraciones. No porque suene bonito y positivo que lo hablamos. Esa no es la razón. No estamos inaugurando una realidad nueva, una creencia nueva. Estamos hablando las cosas que ya fueron habladas en el cielo. Jesucristo existe desde antes de la fundación del mundo. Jesús no apareció de repente en la humanidad. No, Jesús fue una idea estratégica desde el principio. La Biblia dice que Él existe desde el principio. Y que en un momento en la historia le ingresó en la historia y se presentó y se reveló y nos reveló lo que no entendíamos de Dios. Y por fin, dice Juan, Juan, ahora lo vemos y lo tocamos. Entonces yo le dije, mira, declarar victoria no es algo carnal, no es algo emocional. Estamos hablando algo que desde el principio fue declarado en los cielos. Y lo declaramos porque sabemos que son palabras que en Dios son un sí y un amén. Entonces, ¿hasta cuándo va a declarar victoria? Hasta que gane. Desde que empieces hasta que termines. Mantén en alto tus confesiones, tus convicciones. David decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y qué intrigante que dicen no olvides. ¿Por qué dirán no olvides? Porque tenemos una tendencia a olvidar y tenemos que ser intencionales en traer en los recuerdos al recuerdo las promesas de Dios que son un sí y nosotros somos el amén. nosotros aquí en la tierra culminamos el sí de Dios que ya se dijo en el cielo. Pero nosotros tenemos que traer a culminación todas sus promesas y cómo lo hacemos escuchando bien y por ende hablando bien. Todo lo que tú hablas es lo que tú escuchas más seguido. Por eso cuando yo le pregunto a alguien hablame de tu día y me dice ay, es que en las noticias dijeron tal cosa. Entonces, me doy cuenta que rápido todo lo que comen es pandemia. Ya yo no puedo seguir comiendo más pandemia. No, si sea pandemia en todos lados. No, yo totalmente. Yo me desconecto también. Está bien estar informado pero hay un momento en que eso nos afecta. Tú tienes que consumir las palabras del que está por encima de la pandemia. Tú tienes que consumir las promesas del que sujeta los vientos y tiene a los planetas en órbita y si es esa misma mano que sigue fiel a las leyes universales a la naturaleza y al ritmo de la vida y que siempre deja que tu corazón esté palpitando. Qué interesante pero tu corazón no se para. Está allí. Si Dios es fiel al palpitar de tu corazón y está comprometido con tu vida escucha las palabras de ese que está comprometido contigo porque tu destino no está en la boca de las noticias ni de las circunstancias. Tu destino está en las manos de Dios y Él ya habló para tu vida un futuro brillante y esto es un segmento en tu vida. Esto no va a durar para siempre. Amén. Sí, la vamos a pasar momentos feos para hacer un túnel a muchos les queda poco dinero para el mes pero esto va a ser un momento y en el nombre de Jesús te vas a levantar Dios te va a dar las estrategias la sabiduría para que reconstruyas y Dios te va a dar favor y tú sabes lo que es favor favor es cuando Dios te da algo que Él sabe que no le puede regresar pero te lo da de todas formas. Favor es cuando una puerta se te abre a ti se la pudo haber abierto a miles pero te la abrió a ti tú estás favorecido con la gracia de Dios. Amén, amén yo sé vamos a yo sé que vamos a ir cerrando y yo no sé pero no puedes salirte de esta transmisión sin cantar no así sea cinco segunditos de alguna canción no sé cuántos acá quieren que cante pongan que cante que cante como no pueden gritar colóquenlo y yo quiero cerrar hay personas que vienen con crisis antes de esta crisis que vienen hay muchos problemas que se están de pronto o sea por ejemplo yo acabo de publicar algo no sé si lo han visto yo publiqué algo hoy en mi Instagram unas palabras dos minutos invito a que la gente pueda ir ahora que se acabe la transmisión y ver lo que yo publiqué y yo lo titulé la pausa más cara de la historia más costosa de la historia porque esto nos ha costado mucho pero yo creo que era necesario entonces hay personas que han visto cosas en medio de esta cuarentena que no habían visto se le ha revelado pero otros se le ha intensificado el problema se le ha intensificado imagínense los esposos que venían con problemas actualmente ahora encerrados o sea yo sé que está bien hay que encontrar soluciones pero hay muchos que se le han intensificado los problemas y yo quiero que les una palabra como que directo a esas personas que de pronto están viviendo una etapa difícil en su hogar puede ser económica familiar que con esto lo que hizo fue intensificarlo y de pronto pues sienten esa duda en su corazón bueno es muy interesante la observación que haces yo tendría que hacer el distintivo porque si eres una mujer que está abusada y ahora te toca estar en cuarentena con el abusador esto no se puede tolerar eso verdad porque de repente si yo no hago la diferencia entre una cosa y la otra me escriben y me dicen hermana pero usted dijo tal cosa y no fue lo que muy bueno muy buena aclaración quiero quiero ser específica con eso que esto esto no no es para este este tipo de escenario que no se debería dar y si estás en esa situación no dejes que pase el tiempo llama a la policía y se acabó este pero hablando de las pausas que yo creo que son necesarias en la vida esto es una de ellas que era necesaria ahora tenemos la oportunidad de conectar con nuestro cónyuge con los que tienen hijos mayores las crisis nos enseñan que la paz está en lo ordinario quédese con eso las crisis nos enseñan que la paz está en lo ordinario cuando yo miro para acá Rubén estoy anotando no estoy distraído acá yo sé que no estás teniendo un chat alterno las crisis te revelan que la paz está en lo ordinario la paz está en el aprecio por la familia por el jardín que tenías descuidado por la grama que no habías cortado por las conversaciones con tus hijos por el café de las mañanas por el libro empolvado que querían leer pero que el banco puesto la paz está en salir a mi patio y ver las flores que estaban ahí naciendo por primavera que acaba de llegar y yo ni me había dado cuenta y soy muy observadora pero algunas cosas se me van por los apuros de la vida y la paz está ahí te quiero animar a que en este tiempo de sosiego forzoso aprendas a observar dile señor ábreme los ojos para ver la belleza no ordinario cuando salgas a caminar si en tu país te lo permiten gracias a Dios en este todavía podemos caminar al perro el perro el perro está bien cuidado el de mi casa y cuando salimos a caminar observamos a las tortuguitas tenemos tanta tantas lecciones seguro y tan seguro y sereno las dos cosas seguro porque no les molesta la carga la caparazón que tiene encima y la caparazón no sería sin tortuga ni la tortuga sin caparazón entonces a veces traemos muchas cosas que creemos que son estorbos pero que a la larga realmente nos hacen lo que somos y cargamos con ellas y nos hacen más fuertes nos hacen más resilientes hay problemas que nos queremos quitar de encima pero esas presiones más bien te hacen lo que eres y entonces no intentes quitarte de encima lo que realmente te va a hacer más fuerte porque la fe es como un músculo cuando tú vas al gimnasio y te pones ese peso encima y estás rompiendo el músculo yo sé Joel que tú vives metido en el gimnasio sí, sí yo soy un hombre que te está entendiendo perfectamente tú entiendes la metáfora que te estoy dando perfectamente cuando tú levantas esa pesa y estás rompiendo es como esa caparazón incómoda de la tortuga pero está allí entonces agarra lo que tienes toma tu cruz toma esas cosas que tú crees que están en tu contra y úsalas a tu favor que este tiempo sea un tiempo de reducción sea un tiempo para entablar esa conversación incómoda con tus hijos con tu pareja con el que esté en tu familia y sea un momento para conectar con Dios en un nivel más profundo y cuando regreses porque vamos a regresar alguien me dijo al otro día será que esto se va a acabar sí, nada es para siempre no se preocupe cuando regreses a lo que hacías antes asegúrate de no regresar a las cosas que no merecen tu regreso los vicios las malas compañías las malas conversaciones los chats estúpidos no hay otra palabra perdón no, no esa es esa es la correcta realmente no merecen nuestro regreso ni siquiera las excusas que nosotros mismos nos hemos puesto a nosotros mismos para brillar en toda nuestra capacidad y hacer todo lo que tengamos que hacer no regreses a eso regresa con una mentalidad nueva procura renovar tu mente y tu concepto de ti mismo y de pensar de ti lo que Dios piensa de ti y regresa a eso muy bueno muy bueno muy bueno esto nos tiene a nosotros yo por lo menos estoy pensando en todo también para mí porque esto es para mí yo no solamente hago esto para los demás estas palabras llegan a mí fuerte y yo estoy trabajando en eso en mi casa en nuestra familia estamos haciendo eso esas conversaciones que muchas veces son incómodas momentos que de pronto antes no teníamos como que hay que hacerlo hay que hablarlo hay que ponernos de acuerdo y bueno Ruz yo sé que para terminar este tiempo sé que también gente que no está escuchando ahí dejaron dejaron la lavadora lavando mientras están escuchando esto sé que cada quien tiene sus deberes pero yo quiero que también alguna canción que quieras compartir con nosotros no sé si de lo que hemos hablado o algo que esté en tu corazón o alguna canción que estés escribiendo apenas mentira lo que siento lo que siento no porque no la tendría registrada no la puse por aquí imagínate uno nunca sabe tú nunca sabes quién está y que escribe esa canción no bueno bueno una que estés registrada que puedas compartir con nosotros me estoy dando cuenta que tengo una pasada grande bueno o sea que hay cosas que uno no debería hacer el carro si tú la tienes grande imagínate cuidado que te van a hacer un capture y te van a hacer un meme ahí no está bien yo soy easy coin yo me río de mí todos los días imagínate no me molesta cuando se ríe de mí o sea sabes que con esto de reírme no me ayudas a concentrarme ni tampoco los músculos no están ubicados perdone si algo no está bien cuando salga la proyección de la voz qué canción quiere o qué canción por ahí dicen que para ver cuál claro ponle nombre a tu milagro es una canción que para este momento me gusta muchísimo yo motivo siempre a las personas a hablar tú te recordabas el momento cuando la la mujer del flujo de sangre llegó a esa escena donde Jesús estaba ahí ella quiere abrirse el paso entre la gente y ella dice si yo le toco el borde del manto a él yo voy a ser sana ella lo dice no lo piensa lo dice y yo soy muy insistente con esto el enemigo no sabe cuánta fe tú tienes hasta que te escucha háblalo cada día párate enfrente de tu circunstancia de tu problema y di señor yo creo en ti para tal cosa este es el milagro salud fortaleza paz en este momento de crisis sanidad liberar libertad de deudas ese es el nombre de mi milagro y te creo para eso creo y por eso amén amén ponle nombre a tu milagro que Dios ha programado este momento para hacer lo extraordinario aquí ponle nombre a tu milagro bravo bravo excelente excelente saludos a todos los que se conectaron Claudia Ramos Erika yo no sé si estos chats se pueden salvar espero que tú que fuiste el que lo empezó lo puedas salvar no sé yo he salvado los de mi Facebook pero como no fui la que empecé este chat esta conversación no tengo cómo salvarlo pero si puedes me gustaría quedarme con este recuerdo y también leerlos a Mateo Claudia David gracias por conectarse te bendigo Joel gracias a ti a tu iglesia yo quiero antes 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 que te despidas el vierce disculpa de que no pudo estar está en un webinar por ahí que está no 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 está bien yo quería también un pedacito ahí le colocamos lo que hemos hablado hoy de de que no estamos solos quisiera un pedacito cortico de ese de esa canción de que no estamos solos para aquello que lo que hemos venido hablando en este en esta transmisión no estamos solos no estamos solos Dios va adelante de nosotros abriendo puertas para entrar y no estamos solos no estamos solos no estamos solos pero sigue blanco sin dudar que no conozco a un hijo suyo de esa ahí te dice la segunda ahí suave excelente excelente muchas gracias sabemos que esta si me llevo me llevo a mi gira tienes que tenerlo en cuenta mira mira para que tú escuches no estamos solos no estamos solos ahí te la dejo ahí te la dejo porque no no quiero que de pronto opacarte y nada de eso o sea no quiero entrar en esa en esa disputa sino más bien que tú te vayas de aquí como la mejor quiero entrar en eso no de verdad Ruth gracias yo te la doy te la doy tú eres el mejor tú eres el mejor yo aplauso a los talentos emergentes gracias 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 no 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 gracias gracias Ruth por este tiempo gracias por por apartar un espacio de tu tiempo para bendecirnos sé que hay mucha gente que ha sido bendecida con esto con esta transmisión los que llegaron tarde lo voy a dejar ahí colgado por así decirlo lo voy a dejar ahí arriba en mi Instagram por 24 horas que es lo que permite esto y también voy a a ponerlo en YouTube voy a ponerlo en YouTube si Ruth me da permiso lo pongo en YouTube ok esta transmisión para que usted pueda revivir como que lo lo primero si de pronto vino ahora y no y no alcanzó a escuchar usted tiene que escuchar todo todo esta media horita tiene que escucharla porque sé que será bendición para para su vida Ruth acá tenemos algo todas estas transmisiones y es que tenemos el momento de la foto o sea entonces tienes que posar con razón yo veo gente que escribe la foto ¿cuál foto? porque tienes que posar tienes que posar para que ellos te tomen una foto entonces vamos a hacer dos poses ¿en serio? número yo también yo también no sé si me veo mejor con esta gorrita bueno sí número uno ajá esta ya ahora la número dos algo más sí la número dos ya es algo más de pronto así espontáneo algo más sí abierto abierto o sea déjate puede ser algo así puede ser dale la segunda ahí está no no bueno muchas gracias no faltará el que agarrará un screenshot de esa parte el que agarre eso tiene que publicarlo de antemano a mí no me molesta yo me gusta la diversión me río de mí todos los días me río primero para reírme mejor que el que viene después a reírse de mí esa es una filosofía que tiene mi hermano mi hermano Jonathan tiene la filosofía él se ríe de su gordura para que cuando le digan gordo no me vas a superar no muchas gracias Ruth gracias que Dios te bendiga quiero hacer una pequeñita oración Padre gracias Señor por cada persona que se conectó la bendecimos Señor donde quiera que estén bendecimos sus vidas bendecimos sus hogares bendecimos Señor los que están casados sus matrimonios su relación Señor que tú Dios mío muestres tu gloria en sus vidas que tú Señor te hagas notorio Señor en sus casas y que puedan saber que no están solos sino que tú estás con ellos y que a partir de hoy le pongamos nombre a nuestro milagro a lo que sabemos que tú has prometido para nosotros y ya lo tendremos pronto en nuestras manos gracias te damos Dios en el nombre de Jesús Amén 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 Ok bendiciones a todos a todos los que vamos a seguir todos estos días con Impacto Brand mañana tenemos una invitada súper especial que pronto se va a enterar así que puede encontrar más información ahí en mi feed de todos los que hemos tenido invitados y sabemos que va a seguir siendo una bendición gracias Ruth saludo a tu familia y que Dios te bendiga gracias muy bien gracias a todos los que